Mientras la vemos descender por la escalera, les presento una que fue reina del festival de Viña del Mar, chilena también, ella es Kika Silva. Kika Silva, lo sé todo, por favor atención, me llamó Rubén Campos y está utilizando el mismo vestido de Cecilia Boloco de la Gala de Viña 2007. Ha dicho, me están hablando de reciclaje, de sustentabilidad, bueno el gran diseñador nacional Rubén Campos que está viendo en televisión todo esto, me ha dicho Kika usa el mismo vestido de Cecilia Boloco del 2007, este vestido que dejó la embarrada hoy en el cuerpo de Kika. Nuevamente Rubén Campos nos vuelve a sorprender, el arquitecto de la moda, el gurú de la moda, que por Dios, solamente señora en su casa, ¿a quién se le ve mejor? A Cecilia Boloco, a Kika Silva. Ya empezamos. Quiero que usted en su casa esté diciendo, ¿a quién se le ve mejor? Por Dios que está desfilando bien Kika Silva este vestido. No es fácil ponerse un vestido tan icónico que ha llevado a una persona tan conocida, que ha marcado tendencias y es parte de la historia del Festival de Viña. Kika lo luce con soltura, con desplante, me gusta esto. Oye, y no abusó del maquillaje, qué piel más linda se le ve, el pelo. Edgardo Navarro, un gran peluquero chileno, es un artista que se ha especializado en Londres, es muy bueno Edgardo Navarro. Edgardo es un gran maquillador, gran estilista y estuvo a cargo entonces de este look natural de Kika, que se lo cuenta todo a Nati. De alto impacto nuestra embajadora, además de claro Kika Silva, comprometida con la reutilización. Sabemos que este vestido está en el imaginario de todos los chilenos, cuéntanos cómo nació la idea de revivir esta obra de arte. Así es Nati, era importante, llevábamos tres años sin gala, por muchos sucesos que pasaron internacionalmente y nacionalmente. Y cómo podíamos recordar tanto que disfrutábamos las galas. ¿Qué era icónico? El icónico era Rubén Campos. Por eso fue pensado usar este vestido vintage, que para mí es un honor, que diseñó Rubén Campos. Fue usado también por Cecilia Boloco hace 17 años. Así que creo que es la mejor forma de retomar las galas y recordar y que vuelva a Festival de Viña. Uy, ¿tienes algo de las palanjes también que querés destacar, no? Es como un tatuaje. Bueno, hoy día no estamos utilizando ni un accesorio, solo tengo mis tatuajes acá. ¿Abajo de tu vestido hay algo? Dejémoslo a la imaginación. Nati, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Tonka. Se están preguntando si es el mismo con Alex que usó Cecilia. Ah, está preguntando si el mismo con Alex. El de ella era negro. Teníamos que cambiar igual el vestido, no podía ser igual, así que el peinado tenía que cambiar. Te ves preciosa, Kika. No hay con la ley. Ahí está la respuesta. Yo creo que es la pregunta que todos están haciendo en estos momentos. Kika, la alfombra es tuya. Eduardo, ¿qué te parece? A ver, dame tu mano, por favor. Una vuelta, Kika. Mira, la estoy viendo en el monitor, igual que la está viendo la gente de la casa. Tonka no tiene. Se ve preciosa. Pablo, una cosa, disculpa, Eduardo, me quedo la duda. Perdón. ¿No tiene nada o tiene? No tiene. Yo apuesto que no tiene. A ver, responda, responda. No tengo nada, pero como saben, las ganas no es solo nosotros que pasamos caminando. Hay un trabajo detrás de un gran equipo y ese gran equipo se preocupó de cada detalle para que fuera todo perfecto. Kika, la alfombra es tuya, por favor, lúcete. Es espectacular, ahí va Kika Silva, embajadora de Claro, comprometida con la reutilización. Además, la sonrisa de Kika, siempre tan linda, le da también un halo angelical a Kika Silva, muy querida en Chile. La echamos de menos que se ha ido a vivir a Estados Unidos, la echamos de menos acá en Chile a Kika Silva, pero la tenemos acá en esta noche cero. Están desfilando las estrellas por nuestra alfombra roja y continúa con la destacada actriz chilena, muy querida también, Pancha Merino, junto a su hijo, Dominic. Sí, que está muy grande ya, Dominic. Sí, bueno, Pancha, que está siempre presente y marca tendencia a la pasarela. Está con su hijo Dominic, que está muy, muy grande. Qué bueno tenerlo de compañero. Ha elegido un traje de su emprendimiento Majas, pero buscó uno de elegante. Y le pidió ayuda a una diseñadora para reacondicionarlo. Macarena Cortés. Justamente a Macarena Cortés para dejar ese vestido que estaba en su tienda Majas ideal para esta alfombra roja. ¿Qué te parece esta idea de reutilizar, de reacondicionar? Sí, la idea me parece buena, pero no sé si me gusta el vestido. ¿Por qué no te gusta? No sé, no sé, fíjate que estoy mirando el monitor como usted, señora, en su casa y estoy tratando de entender el diseño. No sé que estas cosas que cuelgan, no sé si el zapato es naranja, no sé si es que mis lentes se pusieron borrosos. No, no, no. No sé, quiero analizarlo mejor. Los invito mañana en el matinal, tu día de Canal 13 a las 8 de la mañana. Vamos a pelar. No, pero a mí me gusta porque yo creo que con el color de Pancha, ese rosa levanta, porque no todos los colores le quedan bien a las rosas. Pero hay algo naranja, Tonka. Pero tiene una mezcla. Naranja neón. Tiene una mezcla de naranja con rosa, con brillo. Me gusta. Yo, bien por Pancha, por atreverse. Muy bien, me parece, entonces. Bienvenida, entonces, Pancha Merino a la noche cero. Sí, bienvenida a Rayén también, que está ahí en pantalla. Adelante, Eduardo. Sí, que también es interesante que pase con su hijo, me parece una linda manera de mantener la tradición familiar. Mientras vemos a Rayén Araya de espampanante esta noche, de noche cero, su primera gala para Rayén Araya. Yo quiero opinar porque primero que todo quiero reconocer que es una gran amiga mía, alguien que influye en mi vida y está vestida maravilloso por la tienda Unique. Ella ha tenido una hermosa transformación. Qué hermoso ver a una mujer que sabe caminar, que fue mi 17. Así es, una gran periodista que también sabe explotar su lado sexy, sin complejos. Y me gusta cómo camina, cómo lleva su escote, ¿verdad? Mira, tiene un tiempo para caminar, para desplazarse y eso es llevar un vestido con actitud. Eso lo aprendió un juego textual con su styling, Víctor González, que la apule, que la educa, que le enseña cosas. Sí, es verdad, si esto no es así nomás, Toca. No, si esto requiere horas de esfuerzo. Esto requiere. Víctor González lo logró con Rayén Araya y su style. Me encanta, preciosa se ve. Tenemos más sorpresas. A ver, Eduardo, preséntanos tú, la siguiente invitada. Vanessa Borgy me dicen que está. Vanessa Borgy viene con Pololo, con Carlos Garcés. Está Vanessa con Carlos. Vanessa, una mujer que siempre marca tendencia en esta pasarela. No ha querido estar lejos del tema sustentable del reciclaje y de la reutilización. Mira, Toca, la verdad que estoy tratando de entender el vestido. Yo tengo la información que es una pintura que está impresa de un pintor de Valparaíso. Giancarlo Bertini. Imagínate, parece como una diosa, como una diosa. Funo, mire, por favor, cómo sabe mover esta mujer ese género. Por Dios que se agradece. Los detalles en dorados. El corte que tiene es muy en la onda griega, ¿verdad? Una túnica griega. Pero, por supuesto, el toque del diseñador, perdón, artista Bertini en la impresión de su tela hace que tenga que ver con la tierra, con el cielo, con el aire. Que es parte de la temática del artista chileno que ha expuesto en diferentes partes del mundo. Así que le vamos a dar un gran aplauso a Nicoleta Valentina, una diseñadora chilena que sigue marcando tendencia. Felicitaciones para ti, querida diseñadora. Lo que me gusta también es que tenga que sea vaporoso, porque en la caminata tiene movimiento el traje. Me está seduciendo con la mirada. Nati, adelante, por favor, Nati. ¿Qué les parece esta diosa griega? Se ve espectacular. Vanessa Borja, embajadora de Claro, está acá, comprometida también con el reciclaje. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es que tiene alguna impresión en esta tela preciosa, además de un artista que es de la región de Valparaíso. Cuéntanos cómo nació esta idea loca que está plasmada en este vestido maravilloso. Todos los que participaron son chilenos, que eso me encanta y los admiro muchísimo. Por eso quise que estuvieran en esta pieza única. Pieza única de la diseñadora Nicoleta Valentina, con telas poli recicladas. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, los accesorios que ustedes ven son de cobre fundido de piezas restantes. La espalda también, como la podrán ver. Y esto es un estampado, pero no solamente un estampado, sino que Giancarlo Bertini vino a pintarlo acá minutos antes. Así que terminó esto aquí mismo. Le agradezco a Claro Chile por generar esta instancia donde podemos mezclar el arte, estas piezas únicas y también la moda sustentable. Vanessa, la alfombra es tuya, te ves espectacular. Bienvenida, disfruta de estas fiestas.